Oye, todo el mundo para la pipa y el baile, porque todo lo bailan, jajaja, hasta los muertos en la tumba, y solo jazz, si tu sabes. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Cuando yo te veo bailando, con mi dulce sabor, y cuando te vuelve loco, y me sube la presión. Cuando yo te veo bailando, con mi dulce sabor, y cuando te vuelve loco, y me sube la presión. Baila mamacita, baila, baila nunca mejor. Baila mamacita, baila, baila nunca mejor. Y tu te espera y afuera, y no me digas que tú, te he estado cerrando y sé que baila nunca mejor. ¡Gracias! 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 No me soñé, no me cura, no me soñé, no me contigo Soñé, no me, mirad el tuve, te paré No me contigo, soñé, no me siente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!